El análisis de los hinchas, pasamos al análisis de los especialistas. Todos los partidos son diferentes y hoy Colombia debe enfrentar un partido importante ante los peruanos. En las últimas eliminatorias mundialistas o por Copa América ha sufrido y ha gozado. El rival viene con el ánimo arriba y por eso la selección Colombia debe tomar la posesión del balón y asegurarse en el marcador sin caer en el error de jugar al ritmo de los hinchas. Es un partido importante para el equipo nacional, un juego y como tal hay que saberlo plantear desde el inicio. Si aún no tiene surtido su negocio para el Día del Padre, esta es su oportunidad. Regresa a la Feria Interactuar para que invierta en su negocio jueves 13 de junio de 7 y 35 en todas nuestras sedes 458-888. Para el entrenador Oscar Héctor Quintabani, si bien Colombia se juega un partido crucial en su aspiración de llegar al Mundial, la paciencia debe primar en los dirigidos por José Pekerman. Colombia tiene que salir a hacer su propuesta, su idea y no descuidarse o no entrar en el afán de querer ya hoy estar cerca de la clasificación. Sí, es un paso importante, pero saber darlo. Según Quintabani, esta tarde la selección lucida muy distinta al equipo que igualó en Argentina, gracias a las novedades que tendrá el onceno inicial. Mal contados ahora en la previa podría haber hasta 4 o 5 cambios con relación al partido anterior, cosa que también puede ser buena, porque son también jugadores de buena calidad y están más frescos. Sobre Perú, Quintabani avisora a un equipo aguerrido y complicado, como siempre, pero cautó para enfrentar a Colombia. Es un equipo que juega bien al fútbol y de pronto quiera ganar en media cancha, poner más hombres y jugar un poquito más de contragolpes. En cuestión de horas Colombia y Perú, las dos en carrera rumbo al Mundial, saltarán a la cancha del Metropolitano, abrazadas por un fuerte calor, pero convencidas de dar un paso más hacia el Mundial.